Hoy presentamos, Nada, de Jane Teller, capítulo 23. Ocurrió de repente, aunque abandonado en ello y pensando en lo sucedido los últimos días, podía uno darse cuenta de que ya se veía venir. De pronto, Sophie se mostraba pacífica e indulgente cuando estaba con los otros en la cerrería, y de pronto se ponía a correr dándose de cabezazos contra los pilares y lanzando patadas al cerrín, para rociar con él el montón de significado, y se hubiera encaramado a él y lo hubiera despellejado de no ser por Olé y el gran Hans que la inmovilizaron. Era el día antes de que la gente del museo viniera a empaquetar el montón de significado y llevárselo, y el significado, o lo que quedara de él, abandonarían Thaering para siempre. —No es suyo, es nuestro significado, chillaba Sophie, y entonces caímos en la cuenta de que era la primera vez en seis días que Sophie hablaba. —¡Se lo hemos vendido! ¡El significado no se vende! Sophie apurrió con puños a Olé en el pecho y en la barriga, y pude ver que le hacía daño. Luego el gran Hans la agarró la cabeza y se lo retorció hacia la espalda, y en ese momento fue Sophie quien sintió dolor. Yo sabía que Sophie tenía razón. El significado no se vende, o lo tienes o no lo tienes. El haber vendido el montón de significado hizo que éste perdiera su significado, si es que lo había tenido alguna vez. Pero sobre eso, no me interrogué en ese momento porque si nunca lo había tenido, no era Sophie la que tenía razón, sino Pierre Anthon. Es lo que hemos hecho y por eso ya no existe. Respondió Olé con una rabia tan inconada que dejaba claro que él también reconocía que no deberíamos haberlo vendido. —Entonces, esto ya no significa nada —gritó Sophie. —¡Acaba ya, Sophie! ¡Que se vaya la porra ese montón ya no importa! —gritó el gran Hans. —Y yo pensé que con el dinero del museo siempre podría comprarse una bicicleta nueva, y mejor que esa amarillo neón. Así que, para él, claro que podía irse todo a la porra. Si el montón no significa nada, entonces Pierre Anthon tiene razón. Y en ese caso, no hay nada que importe —continúa diciendo Sophie. —¡Nada! —¡Cállate, Sophie! —gritó Gerda. —¡Sí, cierra el pico, Sophie! —sonó la voz de Jan Johan. —¡Cierra el pico, Sophie! —corearon Elise, Hussein, Rickle, Ursula, el piadoso Kai y un montón más. Pero Sophie no cerró el pico. Al contrario, se puso a chillar más alto. —¡Nada! ¡Nada! 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 Sophie chilló y chilló tan fuerte y agudo que nos pitaban los oídos y nos dolía en lo profundo de los huesecillos. Pero lo peor de todo fue que con el grito pareció que se desmoronara todo. Como si el montón de significado verdaderamente dejara de tener significado y con ello también lo perdiera todo lo demás. Primavera, verano, otoño, invierno, gozo, pena, amor, odio, nacimiento, vida, muerte. Todo podía ya irse al carajo. Igual uno, nada. No solo yo lo percibí así. Tras esa revelación, fue como si el demonio se apoderara de todos nosotros. Hussein pegó a Rick y Ursula porque fue ella la que había tenido la idea de la alfombra de rezos. El gran Hans le emprendió a patadas con Hussein, agradeciéndole lo de la bicicleta. Elise arañó a Ole y le mordió tan fuerte como pudo. Entonces Rick y Ursula pegó a Elise y Sophie. Se lanzó sobre el gran Hans tironeando del pelo y pude ver cómo le arrancaba mechones abundantes. Jan Johan se lanzó sobre Sophie y la molió a palos con la ayuda del piadoso Kai porque también había sido ella la que había tenido la idea de Jesús. Frederick le plantó a Maiken una bofetada en la cara y enseguida empezaron a rodar los dos por el serrín hasta que Maiken pudo deshacerse de él porque Lady Guillermo le dio una patada a Frederick en la mitad de las costillas. Maiken se lanzaba ahora sobre Gerda mientras Annalie lanzaba al suelo a Lady Guillermo justo antes de que la pequeña Ingrid golpeara a Annalie con una de sus viejas muletas en la cabeza y después Henry le quitó la otra muleta y la pequeña Ingrid cayó al suelo. No vi nada más porque Gerda saltó sobre mi espalda y me caía al suelo con ella encima. Rodamos las dos por el serrín revueltas con los demás. Nuestros puños golpeaban con fuerza a pesar de no estar entrenados. Yo tiré a Gerda del pelo y ella a mí. Luego me agarró mi pendiente y tiró de él y chillé de dolor. Aprovechando su sorpresa por haberse quedado con el pendiente en la mano, pude quitarme la de encima y me levanté con un salto. Me palpé la oreja y mi mano quedó mojada de asquerosa sangre caliente y también había sangre por la vara honda de cuerpos combatiendo que mi mirada captó. Brotaban de los rostros de mis compañeros de clase y despacio iban manchando tanto el serrín como el suelo de cemento. Pero parecía que quisiéramos matarnos y de pronto supe que tenía que ir a buscar a Pierre Anthon. Conseguí deshacerme a patadas de Gerda que me agarraba por las piernas con esfuerzo. Salí del tumulto, desaparecí por la puerta y bajé corriendo por la calle. Corrí todo lo rápido que pude, como nunca antes había corrido. Brasollaba y me dio una punzada y dolor de garganta y en las piernas, pero seguí corriendo. No sabía qué le diría a Pierre Anthon para conseguir que me acompañara a la cerrería. Solo sabía que necesitaba, tenía que llevármelo. Pierre Anthon estaba sentado en su rama de ciruelo y vacío miraba a la nada. Pude ver su suéter azul desde lejos, entre los incipientes brotes verdes claro. No paré de correr hasta llegar al árbol. Me detuve súbitamente en la acera y por un momento no pude decir palabra. Tosía y escupía, jadeaba en busca de aire que se negaba a llenar mis pulmones. Pierre Anthon me miraba sorprendido y no poco divertido con mis fatigas. ¿A qué se debe el honor, Agnes? Dijo amistosamente, pero con una clara intención de risa burlona por debajo. Yo no me inmuté por la burla. Sofía, enloquecido, balbuceé tan pronto como volvió a mí el aliento para hablar. Todos se atacan. Tienes que acompañarme. Iba a añadir algo más para convenzarle, aunque no sabía exactamente qué. Pero Pierre Anthon ya se deslizaba por la rama, sin decir palabra. Se quedó colgado de los brazos un instante y luego se dejó caer sobre la hierba. Desapareció por el patio y apareció poco después con su vieja bicicleta de hombre. Pedaleó con fuerza sin dejarme posibilidad alguna de seguir su marcha. Cuando llegué a la cerrería, su vieja bicicleta estaba tirada en el borde de la zanja y a él no se le veía por ninguna parte. Había un silencio de muerte. Abrí la puerta con precaución y entré. Una terrorífica visión apareció ante mí. La clase séptimo A rodeaba a Pierre Anthon formando un medio círculo. Las narices golpeadas, torcidas, las cejas abiertas, les faltaban dientes, los labios manchados e hinchados, los ojos azules y rojos, alguna oreja medio arrancada y un par de ellos parecía que casi no se podían tener en pie. Todos estaban empapados en sangre y serrín. Pero no fue eso lo que vi. Lo que vi fue odio. Odio. Más odio. De todos contra todos. Cerré la puerta y avancé pegada a la pared de la cerrería. Pierre Anthon los miraba uno a uno. Son, maldita sea, son una pandilla de idiotas. Estalló meneando la cabeza, se adelantó un poco. Si no existe nada que importe, no hay nada por lo que enfadarse. Y si no existe nada por lo que enfadarse, tampoco existe nada por lo que pelearse. Los recorrió a todos con la mirada como retando a cada cual a oponerse a lo dicho. Así que, ¿qué están haciendo? Dio una patada al serrín. Miró en dirección al montón y soltó una carcajada bolona. Se pelean por ese montón de basura. Y lo señaló desdeñosamente, pero mirándolo se quedó absorto en algo, aunque no era posible saber qué. Se acercó un poco más y caminó con lentitud alrededor del montón. Durante rato, contempló el ataúd del pequeño Emil, con el cuerpo putrefacto de Cenicienta encima. Examinó la cabeza de la perra en lo alto del montón. Después, dejó deslizar la mirada por encima del telescopio a la Danefrog y a Jesús Crucificado, y de los guantes de boxeo a la serpiente sumergida en formol, a las seis trenzas azules y a la bicicleta amarillo neón sobre la alfombra de rezos, a Oscarito muerto y al tieso dedo índice de Jan Johan. Entonces descubrió algo que no entendía. ¿Por qué esa tela? Preguntó señalando el pañuelo a cuadros. Es significado, gritó Sophie histérica. Es significado. Peranthon desplazó la mirada de ella hacia nosotros. Fue como si algo empezara a cobrar conciencia en su mente. Ah, sí, se trata de significado, gritó colérico agarrando a Sophie. La tenía sujeta por los hombros y la montón de basura ha significado alguna vez algo. Dejó de hacerlo el día en que pagaron por él. Volvió a reír, soltó a Sophie y miró a Garda. ¿Cuál es el precio por Oscarito, Garda? ¿Cuál es? Garda no respondió. Tan solo se le sonrojó y miró al suelo. Peranthon contempló la bandera y volvió la vista hacia Frederick. La patria, se burló. ¿De verdad que vendiste la patria por el maldito dinero, Frederick? Y me nió la cabeza. Feliz, feliz de verdad de no tener que ir a la garra contigo, general. A Frederick se le cubrieron los ojos de lágrimas. ¿Y la alfombra de los rezos, Hussein? ¿Ya no crees en Allah? Miró a Hussein, que estaba cabizbajo. ¿Cuál es el precio de tu fe? Peranthon continuó. Nombró los objetos del montón, uno a uno, y nosotros también empequeñecimos uno tras otro. ¿Y tú, Jan Johan? ¿Por qué no te permites perder toda la mano si, de todas maneras, has mandado tu dedo al diablo y lo has vendido al mejor postor? ¿Y tú, Sophie? ¿Qué te queda tras venderte a ti misma? No le respondimos. Permanecimos ahí, plantados, rascando el serrín con los pies y sin atrevernos a mirar a Peranthon ni los unos a los otros. Si eso hubiera realmente significado algo, no lo habrían vendido, ¿verdad? Concluyó con eso su parrafada, manoteando en dirección al montón de significado. Peranthon había ganado, pero entonces cometió un fallo. Nos dio la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!